¿Qué es el ecosistema de los ecosistemas marinos en Canarias? También en el colegio me decían que en Canarias no había fósiles, entendidos como fósiles los dinosaurios. Luego ya uno se dedica a esto y ve que los profesores estaban equivocados. No hay fósiles y algunos son muy valiosos, son únicos en el mundo y tienen un mensaje, algo que podemos exportar de Canarias. Veremos un poquito lo que los testimonios, veremos la evolución del clima en el ántico norte, lo que nos afecta. Veremos la fauna y luego las implicaciones. Vale, si hay fósiles en Canarias, seguimos a la siguiente. Como dice Joaquín, nos vamos a centrar en el Neoge. Vamos a trabajar especialmente en el tránsito mío-plioceno. Estos son unos depósitos que están en Canarias que como veremos abarcan entre 8,9 y 4,1 millones de años. Y estarán presentes en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Si miramos un poquito y cruzamos lo que es la edad de las islas con estos depósitos, veremos que las islas más antiguas es Fuerteventura, seguida de Lanzarote. Fuerteventura y Lanzarote tienen en torno a 24 millones de años. Y permiten, en su historia geológica, en la sucesión de estratos que tienen, hay en algunos puntos atrapados restos con información paleontológica, información climática. Algo que podemos usar. Nos vamos a centrar en esto, en el mío-plioceno, en ese tránsito que está ahí. ¿Por qué es importante esta época? Porque es una época crucial para la evolución del clima terrestre, eso la veremos más tarde. Y nos vamos a centrar en los marinos, también hay terrestres. Y les vengo a introducir un poquito los terrestres para que sepan que también en Canarias tenemos fusiles terrestres. Tendremos restos de insectos, como las otecas estas, las típicas que vamos a ver cuando vayamos a Fuerteventura, Lanzarote. Seguro que, a ver, ¿a quién ha estado alguien en Famara? Las croquetitas de piedra que caminas ahí hay miles, o las que te encuentras en el Istmo de Fuerteventura, aquí en Gran Canaria de Temenay. Esos son restos de insectos. Hay gente que dice que son de unas avispas alfareras, esos están más o menos descartados. Ahora hay unos que afirman que se pertenecen a escarabajos. Y nosotros defendemos que pertenecen a críbidos, a restos de langostas terrestres, en base a que tienen serie de estructuras. También tendremos otros restos de vertebrados terrestres, como pueden ser la canarioma, que es una rata grandísima, como si fuese un pitbull pequeñito, que se extinguió afortunadamente y tendríamos dos especies, la tamarani y la bravoi, una en Gran Canaria y una Tenerife, que a mí la verdad me parece que es la misma. Tuve la oportunidad de tener las dos, los dos cráneos y realmente yo creo que es la misma, pero bueno. Vamos a tener restos de tortugas, tortugas terrestres. Vamos a tener restos de aves. Y dentro de estos restos de aves, seguro que lo han visto este verano, vamos a tener así como muy espectacular los restos de la ratita, que están en Órsula, en Lanzarote. Esto es un proyecto que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con el Coelho de Lanzarote y donde estamos nosotros incluidos, que se dedican a estudiar y interpretar los restos de las avestruces fósiles que están en Lanzarote. Junto con estas avestruces hemos encontrado restos de tortugas terrestres, huevos de tortugas terrestres, vértebras de boa, de boido. Este año encontramos como novedad un huevo que no sabemos qué es, que está pendiente de clasificación y tiene una serie de problemas. Esta serie de problemas es que hemos encontrado solamente huevos, no huesos. ¿Cómo llegaron allí? No tenemos ni idea. Lo único que podemos hacer es seguir picando, seguir picando a ver si encontramos algo. Y este año un problema, pues te lo encuentras en Madagascar. Aquí son ratit, es un tipo extinto de avestruces. En Madagascar se llaman, el mismo problema está expuesto por las aves elefantes. Es un tipo de avestruz, pero mucho más robusta que una ratit y se denomina esa ave elefante. Y tenemos lo mismo, solo huevo. ¿Por qué? También en Mediterráneo, creo que en Malta pasa lo mismo, y en una isla del Pacífico. Y vamos a intentar solucionar esto desde Canarias, porque tenemos la suerte de que estos depósitos están en un paquete de coladas que tiene 5 millones y 5 millones 300 mil años. En 300 mil años llegaron esos depósitos. Y las tenemos datadas perfectamente. Es un proyecto que está año hasta ese año. Y si quieres luego lo hablo un poquito de él, porque este año va a cambiar. Pero nosotros, visto lo que hay terrestre, lo que vamos a hacer es centrar en lo marino. Y no solo nos vamos a centrar en lo marino, sino que vamos a trabajar en un nuevo cambio concreto. Si miramos una típica curva de evolución del clima terrestre, vamos a ver que vamos a estar en un rango determinado. Con esto lo que quiero que tengan en mente es una cosa, que el clima de la tierra cambia. El clima de la tierra cambia de forma natural. Luego hay un cambio climático, inducido, y todavía hay gente que se atreva a decir que no. Pero de forma natural el clima de la tierra cambia por muchísimas cosas. Y este cambio en el clima de la tierra genera un cambio en las condiciones ecológicas. Y ese cambio en las condiciones ecológicas lo que genera son testimonios. Testimonios o paleotestimonios que nosotros luego podemos interpretar. ¿Y para qué nos sirven? Porque antes estaba con Joaquín Mito una cosa arriba, que es que la Nacional Geografía sacó un artículo que es cómo sería la tierra dentro de 5.000 años. Afirman que la temperatura media sería en torno a 25 grados, y que 27 grados, y además hace una serie de impactaciones. Esas son las condiciones que teníamos en el neógeno, en el estudio que vamos a ver. A partir del estudio de la ecología, podemos hacer una prospectiva de lo que va a pasar. Podemos hacer una transposición, extrapolación de datos. Nosotros nos dedicamos a eso, a ver lo que hay y lo que podía ser. En este periodo, esta es otra curva, esta no tenía que haberla visto, la eliminé, pero se me quedó así. Esta no es boco. Depósitos de fusilíferos marinos de Canarias. En Canarias somos muy afortunados, somos las Islas Afortunadas. Desde el punto de vista paleontológico, también somos las Islas Afortunadas. Vamos a tener depósitos desde prácticamente los últimos 8,9 millones de años. Vamos a tener... ¿Para hablar usted arriba? Sí, por favor, Alejandro. Él es Alejandro Lomochi, también pertenece a nuestro equipo. Vamos a tener... Ah, vaya cambio. Vamos a tener depósitos del mío prioceno, los que hemos venido a ver hoy, que estarán presentes en Canarias, Fuerteventura de Lanzarote y en La Palma, en el Barranco de las Angustias. Si van cien de La Palma, según bajan por el caminito, los primeros que se encuentran son una estructura rara. Esos son pilolavas. Y dirección abajo, hacia el pueblo, pues hay un momento dado en que en esas pilolavas, en esos materiales que están en el fondo de la Unión, en cuentas corales de esta época. Vamos a tener depósitos de en torno a 2,5, 1,65 millones de años, que son del celiense, que son agaetes, lo que se considera como el tsunami de agaetes. Son un depósito muy complejo, que hay que seguir investigando y a ver si llegamos con ellos. Pero en realidad, ahí hay que echar varias horas porque seguimos, no nos ponemos de acuerdo. No coinciden diferentes aportaciones, diferentes teorías sobre ello. Vamos a tener depósitos del MIS 11.3. MIS, Marine Isotope Stage. Es una de las cosas que tenía que haber comentado en la gráfica anterior. El clima ha evolucionado. Y esa evolución del clima se puede estudiar desde diferentes puntos de vista. Y una de ellas es por la descomposición de los isópotos del oxígeno. Eso permite hacer una serie de curvas, que son las curvas que vimos antes. Las curvas tienen una serie de picos. Los impares corresponden a interglaciales, épocas cálidas. Y los pares se corresponden a glaciaciones. Los MIS 11.3, 9.3 y 5.5 corresponden a periodos de interglaciaciones. Las glaciaciones en Canarias, cuando llegaron, no es como hemos visto, como sabemos, que llegaba a la península, o a Europa, con los mamuts y todas estas cosas que hemos visto en película. Aquí se transformaba en una aridificación del clima. En cambio, los pedientes glaciales se suponen todo lo contrario, un clima mucho más tropical. Con lo que esto conlleva, incremento de temperatura, incremento de precipitaciones. Es lo que, si extrapolamos un poquito, es lo que vendría siendo un clima tropical, como pasa ahora mismo en el Caribe. Pues, correspondiéndose a estos MIS, estos Marines y Top States, tendremos uno, que es el 11.3, datado en 420.000 años, que vamos a tener únicamente en la costa de Aruca, y por eso es tan valioso, porque solo está aquí. Tendremos el 9.3, que es el de Piedra Alta, el Lanzarote, que este es muy raro, porque está asociado a un tsunami. No es un depósito como tal, es que vino una ola. Sacó una fotografía de unas condiciones, en 330.000 años y los puse allí. Y encontramos en el Totum Revoluntum, en las turbiguitas, que son las fases características de los tsunamis, encontramos una fotografía de la fauna, de las características ecológicas de ese momento. Y luego vamos a tener el 5.5, el MIS 5.5, que está datado en 135.000 años, que lo tendremos en Tenerife, en Maspalomas, en Gran Canaria, en la zona de Mata Blanca, en La Aguirre, en La Santa, en Lanzarote. Este quizás es uno de los más famosos y más trabajados aquí, y realmente también es uno de los más complejos, porque también hay una serie de problemas con él, que no nos ponemos de acuerdo. Vale. Estos depósitos son importantes, primero, porque son patrimonio nuestro. Segundo, porque las condiciones de Canarias, las condiciones volcánicas, las condiciones oceanográficas en nuestra ubicación, nos permiten aportar información. Tendremos una relación entre lo que es la historia geológica de las islas con la historia climática del Atlántico Norte. Tendremos relación entre episodio volcánico datable y episodios climáticos que no son datables. Ahora hay otras técnicas para datar, pero realmente dan una serie de errores. El criterio es si te conviene, si es coherente la edad que te da un criterio de esto, pues si es coherente con todo lo demás, perfecto. Si no, no merece la pena. Y vamos a lo que sí sabemos, a lo que sí se puede datar, que es la roca. Y lo más importante de esto es que es algo que tenemos en Canarias, que es un testimonio de Canarias de eventos a la escala global. Desde Canarias podemos interpretar eventos a la escala global. Eventos de carácter climático, paleosanográfico. Cuestiones como lo que le comenté antes de las destruces, intentamos resolverlas desde aquí. La evolución del clima del Atlántico Norte. Estas figuras son muy sencillitas y te explico un poquito cómo ha variado el clima del Atlántico Norte. Esta imagen nos da una idea de cómo ha estado un poquito variando el relieve. Si nos centramos en nuestro periodo, veremos que el Mediterráneo, en esta época, en nuestra época de estudio, pues el Mediterráneo sufrió una serie de procesos. Es lo que se denomina la crisis del Mesimiense. Primero se cierra y luego se abre muy rápidamente. Esa apertura y ese cierre es un cambio a escala global. Supuso una serie de cambios en el Mediterráneo. Se formaron una cosa que se llama la lacuna maris. Se desecó todo, salvo algunos puntos muy concretos. Pero luego también hubo un cambio en las corrientes a nivel global. Hubo un cambio en la salinidad a nivel global. Hubo una serie de especies que poquito a poquito se fueron saliendo del Mediterráneo porque el incremento de salinidad provocó que ya no pudiesen vivir allí. Y esas especies, pues algunas las tenemos aquí en Canarias. y las tenemos aquí en Canarias. Nos vamos a centrar aquí. Si ven el 5, entre el 5 y el 3, ven que el clima es muy estable. Esto lo hemos visto en que toda la sucesión de fases que veremos, salvo cambios dinámicos, por así decirlo, pasar de arena a piedra, en ese rango climatológico, vemos que son unas condiciones muy estables durante mucho tiempo. Lo cual nos permite interpretar. Estos depósitos estarán presentes en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y además, también comentar que no es algo que nos hemos puesto a nosotros desde ahora. Los primeros estudios de estos depósitos vienen de 1925, fueron citados por Bonbush. Y a partir de aquí hay una historia de citas, de estudios, de investigaciones, de artículos, contraartículos, de gente que discute, que es solo bueno discutir para llegar a algo. Y se sigue trabajando, seguimos trabajando en ello. Joaquín ha desarrollado su carrera entre otros en estos depósitos y yo intento seguirlo. Vamos a centrarnos un poquito, vamos a centrarnos ahora a lo específico. Están presentes en Gran Canaria. En Gran Canaria lo vamos a tener en la costa de Aruca, en Quincho, Vanadero, en Barranco Tamaraceite, en Arenales, lo que es la ciudad de Las Palmas, detrás del Barranco de las Arenas, en lo que es el Paso de Chile, en el Estadio Insular, justo de frente al Estadio Insular hay una escalera donde mi padre me decía que la gente sube allí para ver el fútbol de gratis. Pues esos niveles que están allí son los niveles fosilíferos marinos. Lo vamos a ver en San José, en el Barranco Seco, en Ginámar, en Fuerteventura, lo vamos a ver en toda la costa Barlovento, toda la costa Barlovento, desde El Cotillo, darle la vuelta a la isla y llegan hasta el Istmo de Jandía. Y en Anzalote tiene mucha menos extensión, lo vamos a ver justo en la Salina de Janubio, a la derecha hay un puntón, están allí a una altura, y luego en la zona de Papagayo. La playa de Papagayo en estado, la playa es una de las playas más espectaculares de Anzalote, pues mirando al mar, a la izquierda, allí tenemos nuestro depósito. Y además se van a relacionar con las coladas que tengamos. En Anzalote están ubicadas sobre las coladas de las H y bajo las coladas de Janubio, ya no están nada, 8,9 años, están debajo de coladas de 8,9. En Fuerteventura estarán relacionadas con las pilolavas de Ajuí, tratadas en 4,8 millones de años, y además están relacionadas con otras coladas. Y en Gran Canaria estarán vinculadas también a las pilolavas, estarán en sincronía, tendrán animadas de Quintanilla y Tamaraceite, tratadas en 4,1 millones de años. Ya tenemos el rango de edad. Un poquito ver la distribución en Anzalote. La zona de Papagayo, todo lo que es el parque natural de los Sajaches y una vista de lo que están aquí. Lo que ven ahí son, en primer término, los blancos, esos son unas paleodunas posiblemente relacionadas con la reactivación de las arenas y debajo tienen el depósito marino. La Fuerteventura lo vamos a tener en todas las zonas de las costas de Barlovento, desde Ajíbe de la Cueva del Cotillo a Bascol, Banacol a Solapa, toda esta zona, Garceida, zona militar, donde teóricamente no se puede entrar pero nosotros hemos entrado y si tienen la opción de entrar, que no les piden los militares, pero es uno de los sitios más bonitos de la provincia con diferencias y donde si les gusta lo que es la geología, el patrimonio, merece la pena ir, cuidado con los militares. Realmente, si no hay maniobra, se puede ir. El problema está cuando hay época de maniobra. Si no, no puede ir más o menos ahí tranquilo. Darán casi también la vuelta a la península de Jandía, lo haremos en Cofetes, en toda la zona de abajo y llegarán hasta Costa Calma, que es la zona de Elismo. Y esta es la zona más importante. Tendremos el complejo basal, unos depósitos marinos y sobre ellos dos niveles de arena por el miento de la reactivación. En Gran Canaria están asociadas a pirulados que hemos visto. La zona de Quintanilla y la zona del barranco de Amaraceite. Su distribución es desde la costa de Aruca, los Dolores, Quintanilla, el Altillo, el barranco del Guincho llegan al rincón, forman parte de este parque de rincón en Gran Canaria. Estos niveles se engloban dentro de lo que es el nivel medio de la terraza de las panas. Hemos visto que representan diferentes islas, pero se engloban en Gran Canaria en esta línea. Y cuando van al rincón, la típica excursión que han hecho en geología, no sé si con P o con Paco, cuando fueron ahí y les enseñó el nivel medio de la terraza de las panas, pues uno de ellos, uno de esos episodios son estos niveles. Lo veremos en el barranco de Amaraceite, todo eso es Paso de Chile, Paso de San Antonio, Arenales, Barranco de Viní Guada, Barranco Seco y llegan hasta Ginámar. También llegaban hasta La Pardilla, Antelde, justo enfrente a Ginámar. Pero se los cargaron. Se lo adelanto que es uno de los principales problemas que tienen estos depósitos. Se los cargan. y ya la mayoría están muy malos han desaparecido. Y esta es una vista del típico aspecto que tienen estos depósitos tomada aquí de la parte de las reollas. Tendremos un conglomerado rojo que es característico de estos depósitos asociados a unos niveles de arena o de pirolaba y luego aquí en Angané y demás estarán asociados al vulcanismo que es el vulcanismo de la silla de Roquenulo que es lo que está encima. En otro punto veremos que además aparecen niveles muy abundantes con rodolitos grandes acumulaciones de la pastaria. Pasamos a la fauna. Más o menos ya hemos visto dónde están y ya hemos visto más o menos qué edad tienen y vamos a ver lo que nos ofrecen nuestros depósitos desde un punto de vista perontológico. Vamos allí hacemos una serie de campañas cogemos especímenes vamos al laboratorio e intentamos con suerte clasificarlos siempre con suerte porque clasificar algo es muy complejo hay que echar muchas horas y hay que tener mucha información realmente lo ideal es que alguien lo haya clasificado anteriormente porque así tienes información puedes correlacionar este de aquí con este de aquí no vale de nada ante la duda nada especial venga vamos eso no te aporta nada realmente lo importante es poder correlacionar y nuestro trabajo el que hemos desarrollado nos ha permitido llegar a la conclusión de que tenemos tranqueópodos casterópodos bivalvos y rípedos de capos de quinoderma que está dado que ese esto supone un total de 132 taxones 166 nuevas citas para canarias y además se pudo definir 3 especies nuevas esto es un contador que sigue moviendo y este contador ahora está mal porque Eduardo su compañero que está aquí está haciendo el trabajo de tesis con nosotros y ya tiene 2 especies nuevas 2 citas nuevas de tranqueópodos para este episodio estaríamos en 134 y además yo la semana pasada encontré otro equinodermo que lo tengo que clasificar así que ya estaremos en sus 235 es decir el contador sigue rodando sigue rodando más información eso es lo importante seguir avanzando a ver que nos dice eso que tenemos en la mano este es el listado de fauna a falta de lo que tiene Eduardo que tenemos por el momento para este periodo tendremos los brachiópodos gasterópodos bivalvos los crustáceos cirrípedos crustáceos tecápodos los que son equinodermos los perterrados marinos y esta es una parte que a mí me interesa mucho que son las marcas los signos fósiles la tecnología es una ciencia que lo que hace es que no estudia el bicho en sí estudia las marcas del bicho centraciones ecológicas del bicho con el medio ¿qué es un centromo equipo? vamos a estudiar la calería en el episodio en fases arenosas la calería del animal generalmente crustáceos vemos un poquito eso es una información sobre cómo se relacionaba con el medio lo que comía incluso vamos a estudiar además las marcas de predación sobre otros las marcas de erosión la típica seguro que la han visto mil veces cuando he ido a la playa el típico agujerito redondo perfecto que hay en muchos gasterópodos que lo hacen otros que suelen hacer gasterópodos con la rádula para predar aquí vamos a estudiar ese tipo de cositas marcas de predación marcas de predación marcas de parasitismo y es algo que aporta información ecológica realmente es algo de lo que ahora estoy intentando centrarme en esto porque creo que aporta mucha información de carácter ecológico sobre el medio y sobre cómo se relacionaban estos animales y aquí tenemos una imagen de todos los bichos que mostramos pero nosotros lo que nos vamos a hacer es centrarnos en los vertebrados marinos dentro de todas lo que hemos visto anteriormente que hay cosas que se pueden hablar los gasterópodos y algunos muy interesantes y además la etnología es algo aunque suene raro es algo apasionante estar ahí y ver la información que te da por ejemplo hay un el ofimorfano dosas un gasteró un crustáceo posiblemente un telasinoide que hace conductos de la arena y luego va reforzando la estructura con peles hechas con su propia caquita y la saliva y te encuentras la forma redonda es una tontería pero son mis fricadas y a mí me gusta realmente ese tipo de cosas vamos a centrarnos en los vertebrados marinos fósiles este es el listado de los vertebrados marinos fósiles que tenemos para este periodo para un periodo entre 8,9 y 4,1 millones de años en Canarias lo hemos encontrado en Canarias la apertura y la ensalota y esta es una primera vista de lo que hemos encontrado sobre todo dientes las partes duras cuesta mucho que un organismo fosilice muchísimo y más en un ambiente marino en un ambiente lacuste se suele a veces cubrir de limo y se quedan motos y cosas así pero en un ambiente marino cuesta muchísimo así que lo que vamos a tener siempre son las partes duras gasteropos y bivalvos perfecto concha vertebrados marinos dientes y con mucha suerte otolito y ya con muchísima suerte algún fragmento de vertebra vamos a ver algunos acentrarnos en algunos así de forma específica Cacarodón megalodón más o menos todo el mundo sabe lo que es Cacarodón megalodón ¿verdad? este verano se les dio una noticia muy importante sobre que habían encontrado el resto de Cacarodón megalodón en el banco de la milagrosa norte de la graciosa un Cacarodón megalodón es el mayor depredador marino que ha asistido estamos hablando de un tiburón un Cacarodón realmente sí es un tiburón es el único bueno eso lo comento luego es un tiburón de en torno a 12-15 metros de longitud y en torno a 50 toneladas viene siendo la guagua este que habla del sur la guagua grande con unos dientes del tamaño de mi palma era enorme y fue con diferencia el mayor depredador marino que ha asistido y lo tuvimos en Canarias luego veremos qué quiere decir que lo tuvimos en Canarias lo hemos encontrado de diferentes formas hemos encontrado fragmentitos de dientes luego se encontraron algunos hace bastante tiempo en los yacimientos de la partida los que ya no existen y se donaron al Museo Canarias ahora mismo en el Museo Canarias yo he tenido que hablar con ellos esos depósitos porque no se encuentran no se sabe dónde están el Museo Canarias se centra en arqueología patrimonio etnográfico histórico en la fase siguiente que va a ser el edificio nuevo que están haciendo pues se centrará en lo que viene siendo patrimonio natural lo que pasa es que no tienen un catálogo porque no lo tienen y eso es algo visto yo un catálogo sobre las muchísimas donaciones y patrimonio natural que tienen ellos es un problema que habría que solucionar para el futuro porque son nuestros esos patrimonios son nuestros luego en el 2011 no se si se acordarán pero hubo una época de lluvias muy fuerte posterior a esa época de lluvias estaba lluvia un laboratorio tranquilo y llegó Vicente y José Casa y me trajeron un diente y ellos son buceador y estaban buceando por la por el frente a la barra en torno a 20 metros de profundidad 19 a 20 metros y me trajeron un diente de tiburón ese que está ahí se quedaron blanco porque ellos son buceadores y conocen el mar lo conocen muchísimo nada Vicente es de Ciencias del Mar de las primeras promociones y dice ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? me trajeron esto y un patafragmentito de cosas esto es un diente que ha calado en el barabón se extirpió hace posiblemente cuatro millones de años ¿y por qué llegó aquí? ¿qué pasa? ¿uno vivo? fueron las lluvias arrastraron esto arrastraron porque en las canteras desemboca las canalizaciones de los barrancos de tamaracete el barranco de la ballena y allí están los depósitos y al correr arrastraron con todo estaban allí esto estaba junto a lavadoras junto a muchísima basura pero es una forma curiosa de encontrarlo y luego recientemente el año pasado pues la gente del I.O. distrito sonográfico por casualidad encontraron en el banco de la concesión en el canal de la Cielsa fragmentos no solo que ha calado un megalodón sino lo realmente valioso es que encontraron fragmentos de otros vertebrados marinos de mamíferos marinos y esto si es una gran aportación algo muy importante y luego veremos por qué la distribución está asociada a todos los niveles a todos los depósitos de esta edad en el planeta no es una distribución para el planeta pero para el neógeno y es un fósil guía si encontramos un diente que ha calado megalodón estamos hablando del neógeno el depósito del mío plioceno sobre todo del plioceno criminal ¿no puede ser? ¿no puede ser? ¿no? cosas curiosas de este tiburón suele aparecer asociado a su presa es un predador preferencial sobre los hemíferos marinos los juveniles en diferencia de entre juveniles y adultos los juveniles tienen denteros y laterales el diente pleno triangular con el borde cerrado de forma regular los juveniles tienen además unas cúpidas laterales y su por qué no se sabe es otro tema de investigación y los juveniles son predadores preferenciales sobre peces los adultos son predadores preferenciales sobre otros tiburones pero sobre todo sobre vetradores marinos sobre cetácea y suelen aparecer junto a sus depósitos donde aparecen ellos son una cadena además restos de sus presas es muy común encontrar un fragmentito de cualquier vetrado marino con las marcas y sabemos que son de ellos por el estriado por el diseño del estriado se extingue en ese momento en el cual lo que vimos antes de unas condiciones muy estables algo pasa y el fin matando se extingue este tiburón en todo el mundo y además a la vez ¿por qué? hay mucha historia primero vemos que el pisma cambia la tierra se ve más fría esto está relacionado con el cierre del canal de Panamá se cierra el canal de Panamá cambian las condiciones globales se forma la corriente termalina actual anteriormente hay teorías y modelos que dicen que estaban pero eran mucho más cerradas y ahora se van formando hasta llegar a las condiciones actuales las condiciones la corriente termalina por pura física por la tierra que gira había un sistema de corriente al cerrarse del canal de Panamá se forma lo que está ahora y un transporte de agua fría además se forman los hielos los hielos los hielos constantes del Atlántico Norte el Ártico además los odontocetos orca cachalotes cifios delfines sufren una explosión se empiezan a diversificar y además para seguir dándole a este bode que dura 15 metros pero el bode era sensible muy sensible no se me decían lo que lo hicieron pues además las grandes peces son las que creaban buscaron zonas más productivas al cambiar el prima pues estas peces se movieron a la zona más productiva del planeta con lo cual este animal desaparece afortunadamente ese es uno de los dientes que se encontraron en la parrilla y que teóricamente están en el mesoconario se encontró en la década de los 60 junto con este encontramos fragmentitos de cargador calcario del tiburón blanco aquí encontramos solo dos dientitos chiquititos sabemos que son de cargador calcario por el diseño del cerramiento es decir ya tenemos cargador megalodón y cargador calcario ellos son los dos únicos ejemplares que en los últimos 10 millones de años representaba este género en canarias tuvimos los dos fósiles si miramos las citas actuales vemos que también esta distribución por el planeta pero está restringido a una isoterma que varía según la zona por ejemplo del Mediterráneo pero más tarde las condiciones son mucho las condiciones de salida hacen que la isoterma creo que sea la de 16 en cambio en el Pacífico si ven aguanta una distribución mucho mayor y si lo comparamos vemos que además solo está en aguas relativamente frías como puede ser Sudáfrica o incluso Cabo de Horno esto es una diferencia respecto a Calcario Magalodón este hombre ha aguantado mucho mejor las temperaturas cosa curiosa en Canarias solamente hay una cita que son a 200 kilómetros al sur 200 millas náuticas al sur de Magalodón una milla náutica son 1875 metros o algo así 1852 metros estamos hablando de en torno a 400 kilómetros a subir en Canarias y es la única cita que es más o menos enfiable luego resulta que el día de navidad de 2000 y pico creo que fue 2010 unos pescadores además día de navidad con lo que eso conlleva unos pescadores pescando por fuera de la barra de las canteras echando un ¿cómo se llama esto? una rapala teóricamente algo fue les cogió les tiró las cañas y vieron una aleta si te lo crees te lo crees si te lo quieres te lo quieres creer te lo quieres creer pero la única cita real que tenemos es esa para Calarias y luego la fosa es igual que Cacadón menos Dodón fisiológicamente es igual se diferencian en los dientes además evidentemente en el tamaño en que uno tiene una cerración regular y la otra la cerración totalmente regular cuando tú los miras con lupa ves la diferencia aparece el mioceno y además tiene una serie de características primero todos los datos que sabemos de Cacadón y Megalodón muchos son extrapolables de este sabemos que presentan un seriaria área de cría y luego son donde los juveniles se concentran los juveniles de Cacadón y Cacadón y Calcárea también presentan cúpes de laterales presentan una gran tolerancia térmica ¿por qué presentan esta gran tolerancia térmica? porque este animal es una maravilla y presenta algo así como un segundo sistema de reciculación la red maravillosa la red de admirabilidad es un sistema de reciculación debajo de la dermis que lo que hace es que recircule la sangre esto le permite tolerar unas temperaturas mucho más inferiores respecto al Cacadón y Megalodón esto no lo tiene Cacadón y Megalodón ese grandote de 15 metros y 50 toneladas era mucho más sensible a la temperatura y de hecho Cacadón y Megalodón predaba sobre este hombre cuando se extiende el Cacadón y Megalodón este pasa a ser el malo del patio el repetidor pasa a ser el más fuerte del cole y se dedicaba a predar ocupó el puesto de super depredador super depredador super depredador siempre tenemos esas cosas super depredador super depredador creo que lo que se puede usar al mismo pasa a ser el super depredador a nivel marino encontramos otro el Isurus Astani que viene siendo el actual más rasgo hemos encontrado fósil lo que pasa es que el ejemplar fósil es mucho mayor que el actual eso se sabe porque los dientes tienen clasificación A1 A2 a partir de la 2 que la anterior 2 que lo que viene siendo la este lo de la paleta pues hay una serie de tablas que relacionan lo que es longitud con talla del animal y eso se puede extrapolar teniendo el A2 completo y vemos que los ejemplares fósiles son mucho mayores que los actuales también encontramos el calocerro adunco que viene siendo el actual va el tiburón tigre encontramos luego ya dejando los tiburones encontramos peces hemos encontrado tres tipos diferentes de grisófonis grisófonis son espálidos la dorada soquicieta y parucinta y hemos encontrado dientes molares dientes que machacan de pareja tres especies de diferencia de su morfología y además son muchos mayores que los actuales y además tuvimos la suerte de que encontramos un fragmentito de una vértebra aquí en Barrancoseto en la zona del Batán entre los sedimentos arenosos encontramos una vértebra de una pared encontramos dos otolitos esto es curioso porque el primero que encontré pensaba que era basura era la merienda de alguien y estaba ahí tirado lo voy a llevar pero esto lo voy a tener en cuarentena porque esto no puede ser pero luego excavando y en el mismo sitio voy y encuentro otro dentro del sedimento ya no queda ninguna duda en total tenemos dos otolitos de sedena águila de lo que son las curpinas que nos dan información los otolitos como siempre además no solo dan información sobre el crecimiento animal sino además representan una estacionalidad y esta estacionalidad es coherente con lo que sabemos a nivel geológico época estamos en un ambiente eso lo vemos más tarde estamos en un ambiente climatológicamente de tipo ecuatorial época de monzones y época de mucho calor y mira en los otolitos te aparece te aparece una estacionalidad asociada al crecimiento de los bichos corroboramos la hipótesis de un momento hemos encontrado también el resto de diodono el diodono es el pez globo del caribe aquí en Canarias tenemos los tamboriles en el caribe tienen el pez globo y aquí hemos encontrado la flaca palatina que sirve para machacar vimos un poquito los vertedores marinos que tenemos tenemos el moscapelodón carcárea como la gran estrella realmente es un animal espectacular y está en Canarias lo tenemos aquí vimos que el carcadón carcárea que es el tiburón blanco actual también estuvo presente en ese momento en Canarias y luego tenemos una serie de segundos tiburones de segundo orden que también son pregadores activos y pregadores preferenciales sobre el uniforme marino y otros peces y también estamos en Canarias y luego además tenemos peces vamos a ver qué noticia todo esto y relacionándonos con toda la información que tenemos con todo el listado aquel de 132 especímenes fósiles primero las violaciones para los sonorán Cacalodón megadón Cacalodón cacárea suras astal y calosor gadunco tiburón blanco el jaquetón el tiburón tibre son grandes tiburones con capacidad migratoria los ejemplares actuales llegan a ser grandes migraciones de hecho el calosor gadunco hay una trifulca voy a decir pelotera bueno hay una pelotera a ver si el calosor gadunco es el mismo que el calosor cubieri y luego hay uno que se llama calosor do boreal porque encontraron en el ártico tomaron de agua casi helada un ejemplar de calosor do cubieri hay gente que dice que son las mismas especies y gente que dice que no son las mismas especies yo creo que son las mismas especies y esto implica que este animal tiene una enorme tolerancia térmica puede soportar aguas muy cercanas al cerro y es una pasada y además es un gran migrador todos estos animales que tenemos aquí todos estos tiburones son grandes migradores 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 tróficos y en contraposición vamos a tener bichitos que solo tienen capacidad de moverse en su fase larvaria como puede ser el diodonsigma el pez globo el pisto la culmera mercatoria y la tetraqueta rubesén la tetraqueta rubesén es un balano que actualmente solo se encuentra en el golfo de california mentira por encima del golfo de california entre san francisco y san antonio creo pero mirando el pacífico que es lo que vamos a tener aquí que tenemos relaciones entre el pacífico entre el caribe porque estas especies además están pacífico caribe canarias en el mediterráneo vamos a tener una serie de relaciones esto tiene que tener algún hilo conductor esto nos tiene que decir algo porque tenemos estos bichos en estos puntos del planeta más o menos las mismas latitudes que puede haber pasado que nos transportase algo de aquí para allá de allá para acá y uno empieza a mirar este mismo periodo y esto se relaciona o hemos interpretado que se relaciona con el cierre del canal de Panamá previo al cierre del canal de Panamá existen muchos modelos que son la fotografía global y uno de ellos el de Sumata nos dice que hubo una masa de agua superficial que cruzaba el pacífico que venía de la región de Indonesia del Indo-Pacífico cruzaba con el canal de Panamá y se internaba en el Atlántico este modelo es discutido hay varios modelos pero todos tienen estas interpretaciones similares una masa de agua equivalente a lo que son las condiciones de la niña que venía del pacífico y se internaba en el Atlántico el canal de Panamá se encierra en torno a los 3,5 millones de años en los 2,9 ya está totalmente cerrado previo a eso tenemos un flujo de genes un flujo de larga que cubrió todas esas zonas y llegaba hasta Canarias ya tenemos una implicación se cierra el canal de Panamá se forman las corrientes termalinas se forman las condiciones actuales y se empiezan los procesos de especiación a partir de ancestros comunes que tenemos nosotros fósiles aquí empiezan nuevas especies lo hemos visto con Strombus y con diferentes Gasteropods y otras especies que están aquí pero están presentes en el Pacífico en el Caribe y en esta zona si estudiamos los bichos si vemos lo que hay de los bichos si hay lo que nos transmiten todos estos animales vemos que básicamente son animales salvo los grandes predadores que tienen un carácter pelágico son un ambiente litoral somero hay algunos sitios donde hemos encontrado incluso en posesión de vida de vida algunos balanos y estos balanos marcan el límite superior de la marea el sitio donde nosotros hemos encontrado hemos encontrado bloques asociaciones de ostras perfectas que forman el agresivo de ostras hemos encontrado en algunos sitios de Lanzarote en colorito blanco corales que también están en posición de vida siempre ambiente somero y además en unas condiciones muy diferentes a las actuales son especies que si bien algunos géneros sobreviven en Canarias la mayoría ya nos dicen que no deberían estar aquí y esos géneros nos informan sobre las condiciones de carácter tropical equivalentes estas es las que tenemos en el Caribe en el Golfo de Guinea los rangos de temperatura hay algunos que se pueden dar hay algunos estudios a partir de isópotos que dan unos rangos de temperatura y se están haciendo sobre otras especies pero ya nos dicen que las condiciones son diferentes y además son condiciones ecuatoriales y luego además uno empieza a metar y dice vale vamos a caminar a estos depósitos y estos depósitos están en algunos sitios a 9 a 3 metros a 9 a 37 y otros puntos están a 120 es un poco raro porque teóricamente del nivel de Madrid debe ser uno y son las islas y resulta que esto no también va a llegar a la conclusión geológica que es que las islas no han sido teóricamente estables ahí les han movido a la vertical han sufrido procesos mayor o menor localizados relacionados con el acceso y descenso de las islas y esto se relaciona directamente con las alturas con los depósitos y esto no es información ecológica información geológica esto viene en relación a que no sé si se acordarán pero hace dos años hubo un proyecto una propuesta de poner una central nuclear en Gran Canaria las islas no son tectónicamente estables y punto no lo han sido y 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 no lo han sido vamos a los tiburones mósitos acaban de cambiar desapareció ¿por qué desapareció? teóricamente hay muchas teorías pero lo que está claro es que el cacadón el cacadón megalodón tiene una menor tolerancia por las temperaturas mientras que el cacadón calcárea disponiendo de esa red maravillosa la red terminable permite soportar temperaturas mucho menores es una ventaja sobre el otro cuando cambia el clima uno se extingue y el otro pasa vale la presencia de estos tiburones en canarias como si vemos lo que pasa en el mundo tiene que estar asociada estos hombres no van a estar aquí para hacer turismo no son los animales que vienen aquí a tomar el sol esta gente estará aquí por algo o por reproducción recordemos que forman zonas de reproducción zonas de cría nursery aria o por alimentación zonas tróficas ¿de qué se alimenta el cacadón el cacadón cascariar de peces de lo que pille sobre todo es un scavenger es un carroñero pero se alimenta de todo peces de trato marino de los marinos de lo que pille pero el cacadón es alodón 15 metros de tiburón y además nos hemos encontrado en la fase adulta o sea descartamos que sean juveniles que estaban aquí que se pueden alterar cosas si está aquí debe alimentarse de algo sale la posibilidad de vaya pues entonces en Canarias puede haber una población estal o por lo menos una población de terrados marinos y eso es una hipótesis que más o menos llevamos un tiempo trabajando y resulta que la gente de Lío les tocó la lotería encontrar en el norte de la graciosa en el norte de la concepción haciendo un sondeo unas piezas espectaculares bellísimas de Cacaradón y Megalodón y luego unos restos de huesos de alterados marinos encontraron de don Toceto cosas indeterminadas de ballenas se confirma la presencia en Canarias de alterados marinos esto lo estuve hablando con gente del proyecto CETAVIS que creo que le harán una charla más adelante y ya nos ubica que hubo poblamiento de alterados marinos o poblaciones posiblemente estables en Canarias ya nos vamos a 8 millones de años hemos tenido alterados marinos ballenos en Canarias estables las condiciones a lo largo de ese momento ya nos vamos mucho más atrás y como curiosidad una de las cosas que encontraron fue un fragmento de canes de metasitéridos un manatí estos manatí son muy comunes para este periodo en el Mediterráneo se encuentran relativamente pero encontrar esto unas islas atlánticas relativamente cerca de Canarias ya esto abre muchísimas líneas de investigación los manatíes están asociados a manglares hubo manglares en Canarias habría que verlo porque luego también uno se pone en el listado y te quedas así como diciendo esto huele a manglares hay muchos bichos que son de manglares sobre todo los crustáceos que hemos tenido ahí pero ya lo tenemos aquí ya está claro que debía haber en su momento aquí como curiosidad estos mismos depósitos justo al frente están en Marruecos y en Marruecos han encontrado para estos depósitos unos dientes de cocodrilo marino de unos 15 centímetros de tamaño un bicharraco así cocodrilo marino ya hablamos de un manatí manglar esto huele a manglar a un ambiente volvemos a un ambiente tropical lo que viene siendo el Cali el Golfo de Guinea tenemos que seguir investigando tenemos poder luego para terminar esto lo que yo quiero que se vayan de aquí sobre todo además con lo poquito que después de haber aportado es primero que nos conozcan que sepan que estamos aquí cualquier cosa recuerda a nosotros yo tengo una red de espías de niños que me he llevado alguna vez al campo hay gente que a veces llevan conmigo y cuando encuentran algo me lo pasan y si es algo que no tengo pues hacemos negocio se los calmo por algo que tengo repetido y sobre todo lo que quiero es que intenten valorar estas cositas que están aquí los patrimonios el patrimonio paleontológico de Canarias yo lo he sentado en algo muy concreto de una época muy concreta pero como vimos en la primera diapositiva en Canarias tenemos registro desde prácticamente los últimos 15 millones de años hay algunas cosas en Puerto Ventura que son muy antiguas y hay algunas cosas que son únicas y es patrimonio esto es nuestro de todos los Canarias y luego ya no es de todos los Canarias porque son cosas únicas a nivel planetario esto es lo que tenemos que intentar es sí preservarlo interpretarlo estudiarlo pero no es nuestro somos depositores de cosas que están aquí con esto lo que quiero decirles es que si bien vale patrimonio arqueológico aquí a nadie se le ocurriría coger y romper una casa de origen a no ser que sea constructor o iba a decir otra cosa pero o coger y irte a a Valo el barranco de Valo y romper unos petrogrifos que estaban ahí hay gente que lo hizo lo que pasa pero es eso hay patrimonio muy valioso que entendemos como de todo el patrimonio arqueológico somos de ciencias de origen esto también es patrimonio y es único y tenemos que valorarlo y no solo valorarlo por lo que representa sino por lo que nos dice nos permite extrapolar información conocer unas condiciones concretas y ver que podía pasar hay un y muchas gracias y para terminar esto es una anécdota que estuve esta semana hablando hay un hay un paleontólogo a nivel es el referente a nivel global que se llama Paul Sereno un señor americano en Estados Unidos la paleontología casi toda está puesta a nivel privado y como es a nivel privado tienen que buscar inversores y tienen que buscar espectacularidad rollo Parque Jurásico pues hay un señor que se llama Paul Sereno que es el referente global este hombre además de conseguir muchísimos fondos de empresas privadas para algo que no es ni la cura del cáncer ni es dar de comer a la gente ni es algo que tiene una retribución inmediata ni lo tecnológico pues el hombre consigue fondos y desarrolla proyectos lo hace vistiendo todo su trabajo de un halo de Indiana Young de que somos así investigadores de tal el carácter romántico de ir al desierto de Navindia y venirte con un dinosaurio completo o pegarte 15 días en el gobi y traerte un cráneo de un dinosaurio nuevo pero le ha gustado es un poco especial y es tan especial que uno de sus está en TED no sé si han visto lo de Buenas Ideas TED el hombre está allí y hace una presentación es tan especial que una de sus charlas le empieza diciendo que él quiere un dinosaurio que quien no quiere tener un dinosaurio y además ahora tiene un proyecto financiado por inversores privados para obtener un dinosaurio a partir de una gallina que sería el pollosaurio y eso es verdad empezar a hacer investigación genética para las aves son dinosaurios para reactivar eso y tener un tamaño una historia así tener un un saurópodo un terópodo perdón con esto lo que quiero decir es que nosotros no podemos vestir con ese halo de romanticismo de pena yona o tontería o como quieran llamar nosotros intentamos trabajar de una forma seria de hacer cositas en lo que podemos él Eduardo pues está haciendo su trabajo con este tipo de cositas intentamos sacar más cosas intentamos hacer artículos intentamos apostar cosas nuevas es verdad que esto no es la agricultura no es química no es no buscamos hormonas o cosas así con interés para farmacia esto es investigación elemental somos un grupo minoritario aquí en la universidad pero intentamos aportar cositas y si ustedes se van a ir aquí conociendo esto un poquito y la próxima vez que vienen al canto dan una patada al suelo y les llaman la atención lo que vieron pues yo vio y me voy por satisfecho y se ponen en contacto con nosotros pues muchas gracias ¿alguna pregunta? yo te quería hacer una pregunta si es verdad que no hubo condiciones tropicales como dices quizás se forman también los típicos estos los arrecifes de corales que vemos hoy en día en condiciones tropicales ¿es posible? no lo hemos encontrado hemos encontrado las acumulaciones de corales en Lanzarote por ejemplo en los puntos hemos notado grandes corales hay hipotipos en posesión de vida pero no hemos visto un arrecife como tal Santa Pola ¿han conocido Santa Pola? ¿no están en Santa Pola? en Santa Pola hay una organización que está sobre el mayor arrecife de coral fósil de Europa y es una organización enorme pues tú vas caminando y en las barranqueras que rodean esa organización pues encuentras corales y es un arrecife de coral perfecto pues encima todo eso lo ha construido no tenemos el equivalente en Canarias por lo menos no lo hemos encontrado que esa es otra aquí queda muchísimo por hacer